Música 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 ¡Gracias! 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 No te tenía que dar un beudo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señor presidente de la comunidad campesina del centro poblado de Chaco teniente gobernador, comité de autodefensa efectivos de la policía nacional de Perú comuneros presentes, públicos presentes tengan ustedes muy buenos días y hacerle llegar el saludo al nombre del presidente de la república el señor el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo agradecer y felicitarle por este acto cívico que se está llevando a cabo aquí en nuestro centro poblado de Chaco y pedir por favor que se lleve esta fiesta costumbrita con tranquilidad, con paz así como somos comuneros, así como somos paisanos muchísimas gracias queremos pedir la palabra a los señores mayodomos que ya están cumpliendo el gran compromiso de organizar esta gran fiesta vamos a entrevistar acá al señor mayodomo de Virgen de Rosario buenos días a todos, a los pueblos de este señor Chaco acá a quien le está agradecerle rumbo a Jaime Juan Villanera con mi madre Mávora Villanera de Ávila agradecemos ante todo primero a Dios por darnos una gran bendición de estar en este gran pueblo donde le rendimos un homenaje a las virgenes, al pueblo y a toda la comunidad entera de todo corazón y siempre con mucho apoyo con respeto y humildad de santo que la paz es muy bonito y todos se viviendan muy bien como debe ser muchas gracias por todos bueno, bueno, muy buenos días con todos los presentes les agradezco, ¿no? que estén presentes acá hoy en el día, ¿no? este, la verdad le agradezco a todos que estén presentes y este ¿qué le pueden hacer? este se diviertan, tranquilos ¿no? para todos gracias ahora queremos también las palabras de la Mayor Gomas buenos días señora ya, yo no sé no lo voy a llamar a la Lávila ni mis hijos que te dan un pari gracias por todo que espero que también quiero hacer todo el dinero del pueblo sin ningún homenaje y algo que quiere que te dé más gracias 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 a las palmas a ver las palabras de la Mayor Gomas de Virgen Danívez el papito yo no entiendo buenos días agradezco a todos los familiares amigos todas las personas que nos acompañan desde la fecha de la fiesta espero que todo nos caiga un poquito muchas gracias por estar con nosotros muy bien ahora también queremos la palabra del señor presidente el señor Isidoro Santa Cruz muy buenos días señoras y señores primeramente voy a voy a felicitar a los primeros homos que están cumpliendo hasta validar la costumbre de nuestro pueblo y también quiero darle una vez más la bienvenida a todos los visitantes del día de hoy que se han dignado con su presencia en esta localidad para así realzar y dar mayor vida a esta fiesta a esta costumbre que año tras año llevamos gracias pues a la lingua al esfuerzo de los medios que con mucho sacrificio con mucho trabajo por amor a Chacos hacen lo posible para que esta fiesta pues siga adelante año tras año muchas gracias señoras y señores le darse la palabra para el señor presidente el señor de la ciudad primeramente quiero saludar a Dios Todopoderoso y el saludos va caloroso para todo el público presente especialmente para los mayordomos para la familia Aguilar Ispinosa y para la familia Villanueva Dávila desde aquí les saludo a cada uno de ustedes y agradeciendo el esfuerzo que se ha dado por todo este año ¿para qué? para darnos esta armonía este encuentro de todos nuestros hijos residentes y yo como agente muchipante del pueblo de Chacos y a nombre de mi comunidad de Chacos doy mis agradecimientos a cada uno de ustedes y quedando agradecidos de los mayordomos gracias 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 una vez más yo quiero como acá en el centro de centro poblado agradezco a todos todos los visitantes todos que se llevan una buena impresión una buena imagen de este pueblo y damos ya de esta manera aperturado nuestra fiesta de la Virgen de las Nieves de los años muchas gracias señores compaixanos del centro poblado de Chacos y más visitantes muy buenos días con todos ustedes señores sinceros agradecimientos a los señores mayordomos de que año ponen ese granito de arena para dar un gusto para dar alegría a esta localidad del pueblo también saludo a las personas visitantes de diferentes ámbitos porque nuestros hermanos visitantes nuestros hermanos huéspedes ellos son los que nos dan la alegría ellos son los que nos devuelven esa sonrisa sin ellos no sería nada la fiesta hoy en día y año en año de la Virgen de las Nieves se lleva gracias a los visitantes gracias a los huéspedes y desde acá les invoco a toda la población tener mucho cuidado con los huéspedes tener mucho cuidado con los visitantes abrirles las puertas darles la bienvenida todo en una convivencia de hermandad porque esta parte es parte civil que nosotros vivimos señores una vez más quiero decirles señores visitantes mayordomos fuerzas del orden autoridades en general siéntense tranquilos siéntense en casa siéntense cómodos están en chapos una vez más les recomiendo toda esta fiesta que se lleva en cabalidad toda tranquilidad nada más puedo decir muchas gracias gracias a la palabra para el señor juez no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.